Escuchando rap, enroscado, bien cebado Te tiro misiles, gatillo a la rima y al toque la disparo Muchas rimas todo el día van rodando por mi mente Todo mi estilo, todo mi talento conmigo siempre presente Revientan los parlantes con todo el bombo clap Mi vicio, mi mambo, mi estilo de vida siempre va a ser el rap En mis oídos presentes siempre todo este sonido No importa que digan porque esta es mi vida siempre sigo haciendo ruido Las rimas son balas que se van a disparar El rap argentino que rompe parlantes y nunca va a parar Este es el ritmo que pega y yo puedo dar de detalles Mi estilo te gusta, te rima, le encanta y esto es para que se calle Es el sonido potente que revientan los parlantes Escuchando rap como la Emma Fernández Copando la pista y poniendo en la calle, escuchando rap siempre por las tardes El estilo de vida que se siente por la sangre Escuchando siempre el rap, todos los pibes se copan El ritmo más potente que una selección con boca Redactando las frases, algunos van a callarse A todo el rap de barrio mucha gente va a sumarse El sonido es el ritmo que aleja algunos problemas Este ritmo es el veneno que me corre por las venas El hip hop es el bombeo, el latido del corazón Para algunos el rap también puede ser una adicción Una bala que te mata y alto que la detona Que calla los que critican, todos los que se desbocan ¿Qué pasa? Que no entienden que es mi personalidad Que mi vida es mi mambo y es mi estilo ¿Cómo lo puedes notar? Este es mi propio mambo Elijo que este estilo en mi parlante esté sonando Te lo explico así, vendrán que te lo hago simple y sencillo Es la música que hago y a la que le saco brilla La vida me dio un talento y es esta melodía El destino me impuso un don que yo demuestro cada día ¿Están escuchando esto? ¿Les quedó alguna duda? Haciendo música lo explico para que no me discuta Este es mi estilo propio, es el talento que crece La música que me gusta, que explota el ambiente Lo que gusta, lo que sigue, lo que suena en la calle Que no duerme, no descansa, lo que nunca se deshace Seguir escuchando rap, este es mi estilo de vida Es más que un ritmo piola y no quiero una salida Sigo haciendo música, mi voz en pista se luce Lo canto tranquilo y piola para que ustedes lo escuchen Si, Diego está el bro Y si te hablo de talento Es porque yo lo tengo, eh Un saludo para Emma Fernández Escuchando siempre rap, todos los pibes se copan con Emma Fernández Escuchando todo descontrol Redactando las frases, algunos van a callarse Sigo con mi propio estilo y ya estoy en segunda fase Escuchando siempre rap, todos los pibes se copan con Emma Fernández Escuchando todo descontrol, redactando las frases Algunos van a callarse, sigo con mi propio estilo y ya estoy en segunda fase Diego Style, Rap del Norte Producciones Un saludo para Emma Fernández y para los desastres, como siempre Y más que un ritmo, mi estilo de vida Gracias por ver el video